Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en diferentes partes del mundo. Hoy día vamos a grabar un nuevo video desde la comunidad San José Alto. Como pueden ver, ahí está el Nevado Cayambe, así es el sector Tunisca. Acompáñenos a grabar. Ya estamos aquí en el lugar que vamos a grabar, es en el Rancho San Nicolás, en la comunidad San José Alto, en el sector Tunisca. Vamos a sacar la leche de las vacas, vamos a hacer un morocho de leche, un desayun con empanadas de harina y chico. Ya vamos acá a ver a las vacas, para sacar la leche. En el Rancho San Nicolás hay granadillas, y miren las granadillas. Pero más encima hay una maradillita. Ya estamos llevando las vacas. Ya estamos desbocando. En el Rancho San Nicolás. Todavía está la luna aquí. Estamos aquí. Saludos para las familias Hernández de San Juan, a las familias Hernández. Saludos a todos, a todos. Miren, aquí están. A la hora del rado vamos a sacar la leche un día a coger la cheta. Esta agua es la que toma la vaca, es la agua cosechada mediante la lluvia. Siempre en las familias se acorre la cheta. Todos juntos se exaltemos. Aleluya. Pero las vacas. Que nos parece bien. No, las vacas. Nos vemos. No, no. No, no, no. Vamos a entregar la leche. La leche para hacer el morocho. Vamos a ver el morocho. Aquí se puede ver más clarito el nevado cayambe. Todos los creyentes acá en el piso de Belladita. Todos los paisajes. Miren, todavía está la luna viva. Está la luna viva. Aquí es el pie de la laguna mojanda. Vamos a hacer el morocho. Vamos a moler el morocho para cocinar. Vamos a hacer el morocho. Vamos a ponerle... Vamos a hacerle... ¡Ay, papo! ¡Ay, papito! vamos a cocinar lo que es el granito toca dejar el almidón aquí está la leche que sacamos a la vaca ahí está ayudándome para hacer la masa es la masa con harina de trigo se le pone un huevito la levadura y el agüita tibia monta los empanados ahí están las empanaditas para las personas que están en las cámaras están como unas 100 personas aquí ya está el morochito ya está el morochito de leche vamos a servir ya están las empanadas vamos a servir vamos a servir vamos a servir al luchito que sacamos la leche tomo el luchito gracias eso ahí están las empanaditas, las tortillas vamos a sacarle aquí las tortillitas vamos a comer el morochito muchas gracias a todos los que nos ayudaron en este día vamos a agradecer aquí está el morocho, las empanaditas vamos a hacer bien saludos para todos hasta el próximo video chao